¡Cuidado, Blaze! ¡Eso estuvo cerca! ¡Miren! ¡Esos cañones jets destruyeron los puentes! ¡Ahora no podremos llegar a la meta! Bien, si no hay camino para conducir, entonces usemos las super llantas para llegar volando hasta allá. ¡Sí! ¡Podemos darle poder de cohete! Para darles a las llantas poder de cohete, digan poder de cohete. ¡Poder de cohete! ¡Sí! ¡Estamos volando! ¡Cuidado, Blaze! ¡Los cañones jets están tras nosotros! ¡Descuiden! ¡Sé cómo deshacernos de ellos! ¡Atraparemos a esos cañones jets con algo pegajoso! ¡Sí! ¡Podemos usar la adhesión! ¡Vean esto! Tengo cinta y un balón de baloncesto. ¿Cuál de los dos se adhiere? ¿La cinta o el balón de baloncesto? ¡La cinta! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Un cañón jet se quedó pegado a la cinta! ¡Pero aún nos persiguen más cañones jets! ¡Vamos! ¡Busquemos algo que sea pegajoso! ¡Veamos! Aquí tengo un clip y aquí jarabe de arce. ¿Cuál de los dos se adhiere? ¿Este clip o el jarabe de arce? ¡El jarabe! ¡Sí! ¡Es hora de un poco de adhesión! ¡Sí! ¡Bien! Ahora solo nos queda un cañón jet con Kelly Diage. ¡Wow! Para detener al último cañón jet, podemos usar pegamento o agua. ¿Cuál de las dos es adhesiva? ¿El pegamento o el agua? ¡El pegamento! ¡Cierto! ¡Lo hicimos! ¡Detuvimos los cañones! ¡Sí! ¡Y ahí está la meta! ¡Oh, oh! ¡Pero miren! ¡Es Crusher! ¡Casi llego! ¡Casi llego! Oigan, solo nos queda una oportunidad. ¡Es hora de usar la super velocidad super llanta! ¡Para darme super velocidad digan, ¡vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Sí! 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 ¡Lo hicimos, chicos! ¡Ganamos! ¡Ahora que ganamos la carrera de la montaña de la montaña a cielo alto! ¡Sí! ¡Ahora que ganamos la carrera de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña! ¡Qué tal si utilizamos nuestras super llantas para celebrar con algo de poder helado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Poder tenemos todos ¡Qué gratidez! Con nuestro rum, rum, rum Nadie nos canta Poder tenemos todos Oh, 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 oh Rum, rum, rum Corramos un, dos, tres y acción ¡Prepárense! ¡La carrera por el regalo dorado está por comenzar! ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡A rodar sin parar! ¡El motor ya ruge! ¡A rodar sin parar! ¡Bailada igual! ¡Hay que avanzar, hay que avanzar! ¡Ya es momento de rodar! ¡Hay que avanzar, hay que avanzar! ¡Es hora de acelerar! ¡Hay que avanzar, hay que avanzar! ¡Ya es momento de rodar! ¡Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar! ¡Hay que avanzar, hay que avanzar! ¡Sin parar! ¡Hay que avanzar! ¡Sí! ¡Para! ¡Hay que avanzar! ¡Oh, cielos! Si queremos llegar a ese regalo dorado, tendremos que superar de alguna forma a esos guardias gigantes. Oigan, esperen. Tengo una idea. ¿Qué tal si usamos algo grande y pesado que ruede? ¡Sí! Podríamos rodarlo contra esos guardias y quitarlos del camino. ¡Uuuh! ¡Se cayó una gran bola de boliche marrón! ¡Está rodando! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡La bola de boliche derribó el primer guardia gigante! ¡Pero aún quedan dos más bloqueando el camino! Oigan, tal vez podamos usar este bloque gigante. Hmm... ¿Qué les parece? ¿Cuando empujemos el bloque, creen que va a rodar? ¡Vamos a averiguarlo! ¡No! ¡El bloque no rueda! Bueno, mejor buscamos otra cosa. ¡Ehh! ¡Oigan! ¿Qué les parece esta roca gigante que encontré? ¡Ehh! ¡Excelente idea, Derrington! ¡Esceles! ¿Creen que si empujamos esta roca, va a rodar? ¡Muy bien! ¡Probémoslo! ¡Sí! ¡La roca sí rueda! ¡Bien! 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 ¡Miren, socios! ¡Me pregunto si esto puede rodar! ¡Oh! ¡Es hacer gran sandía! Hora de predecir. Cuando empujemos la sandía, ¿creen que esta rodará? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Está rodando! ¡Buen viaje, guardias gigantes! ¡Sí! ¡Nadie va a poder quitarme el regalo dorado ahora! ¡Muy bien! ¡Ganamos la carrera! ¡Tapones saltarines! ¡Miren! ¡Algo le ocurre al regalo dorado! ¡Oh! ¡Regalo estará abriendo! ¡Miren! ¡Por fin podremos ver lo que hay dentro! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡El regalo dorado tiene algo especial para todos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Es hora de abrirlos! ¡Wow! ¡Es un poco saltarín! ¡Tal como lo quería! ¡Y un pequeño cohete! ¡Justo lo que yo quería! ¡Chau! ¡Wii! ¡Es un lazo nuevo! ¡Y un trampolín! ¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡Dinosaurio de juguete! ¡Ja, ja, ja! ¡Una patineta! ¡Un elefante de peluche! ¡Y una guitarra eléctrica! ¡Aaah! ¡Wow! ¡El regalo dorado tenía el regalo perfecto para todos nosotros! ¡Woohoo! 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 ¡Sí! ¡Llegó el momento de ser Super Camión Blaze! ¡Para poder lograrlo hace falta un trailer para llevar tanto peso! ¡Para hacerlo! ¡Digan trailer! ¡Trailer! ¡Ahora llantas duales! ¡Son llantas extras para poder jalar traileres con mucho peso! ¡Para hacerlo! ¡Digan llantas duales! ¡Lantas duales! Ahora un motor a diésel Para que el Super Camión pueda con todo Para hacer el motor Digan ¡Motor a diésel! ¡Motor a diésel! ¡Oh, sí! ¡Soy un Super Camión! ¡Monster Machine! ¡Qué bien! Cargar medicinas Cargar ladrillos Cargar tanque de aguas Todo cargado y listo Super Camión ¡A rodar! ¡Bomberos a AJ! ¿Me copias? ¡Fuerte y claro, bomberos! Necesitamos el agua pronto, AJ ¡Sí! ¡El incendio se acerca a este árbol! ¿Resistan, bomberos? Blaze y yo llegaremos tan pronto como podamos ¡Gracias, AJ! ¡Cambio y fuera! ¡Cuidado! ¡Tuercas! Las rocas están bloqueando el camino Entonces, ¿cómo les llevamos agua a los bomberos? Parece que la única forma de pasar Es abriéndonos camino Con mucha fuerza ¡Sí! Sé muy bien cómo hacernos más fuertes Tenemos que hacernos aún más pesados Así tendremos mucha masa ¿Qué les parece? ¡Una de 100 toneladas! Muy bien, veamos cuánta masa tenemos ahora ¿Ese número es 100? No, es solo 50 Nos hace falta mucho más ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¡Breako, Breako! ¡Supercamión Blaze pide ayuda! ¿Si me copian? ¡Copiado, AJ! ¡La doctora Rashi! Pediste ayuda, Blaze Y vine tan pronto como pude Gracias, doctora Suba a bordo No hay tiempo que perder Veamos si pesamos 100 toneladas ¿Acaso es el número 100? No, es 60 Necesitamos más masa ¡Miren! Son los albañiles ¡Hola, Blaze! ¡Vinimos a ayudar! ¡Sí! Espera, Blaze Suena como... ¡Los gorilas! ¡Vienen a ayudar! ¡Gracias, gorilas! Veamos cuánto peso tenemos ahora ¿Es ese el número 100? ¡Sí! ¡Ya pesó 100 toneladas! ¡Sujétense todos! ¡Es hora de aplastar! ¡Sí! ¡Genial hizo! ¡Bien hecho, Blaze! Muchas gracias a todos ¡Blaze, mira! ¡El humo del incendio! Hay que llevarle el agua a los bomberos ¡Y rápido! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Oh, no me queda agua! ¡Ni a mí! ¡A mí tampoco! ¡Miren quién es! ¡Super camión, Blaze! ¡Libera el agua! ¡Lo hizo! ¡Lo apagó! ¡Gracias, Blaze y AJ! ¡No habríamos podido sin su ayuda! ¡No tienen nada que agradecer, bomberos! Y recuerden, si necesitan entregar algo importante, pueden llamar al... ¡Super camión, Blaze! ¡Oigan! ¡Miren eso! ¡Vías de tren! Este túnel debe ser un atajo para cruzar las montañas ¿Un atajo? ¡Oh! ¡Adoro los atajos! ¡Oh! Este es un atajo muy movido ¡Aguarda, Sparkle! ¡No podemos conducir rápido en vías de tren! ¡Sí! Para ir más rápido, debemos transformarnos ¡Oh, sí! ¡Somos trenes de alta velocidad! ¡Monster Machines! ¡Wow! ¡Vamos, trenes de alta velocidad! ¡Por aquí! Oh, me pregunto qué sonido será ese ¡Oh, oh! ¡Eso se oye como... ¡Carneros! Empagaduras están arrojando botes de basura apestosos a las vías ¡Ayúdennos a esquivarlos! ¿En cuál vía están los botes de basura? ¡La vía azul! ¡Sí! ¡Rápido, Sparkle! ¡Cambia de vía! ¡Miren! ¡Es el final del túnel! ¡Pero volvieron los carneros y ahora están arrojando los botes en dos vías ¿En cuáles vías hay botes? ¡En la azul y en la roja! ¡Ahí nos vemos, carneros! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¡Ese robot constructor está haciendo un muro para detenernos! ¡No podemos rendirnos ahora! ¡Debe haber una forma de cruzarlo! Oh, tengo una idea. ¿Por qué no saltamos el muro con esto? ¡Una onda! ¡Sí! ¡Excelente idea, Sparkle! Solo debemos lanzarnos en la trayectoria correcta. ¿Esta trayectoria servirá para cruzar el muro? ¡No! Intentemos de nuevo. ¿Esta trayectoria servirá para cruzar el muro? ¡Sí! ¡Tomo Monster! ¡Aquí vamos! ¡Fuera! ¡No puedo dejar que Blaze y Sparkle me repasen! ¡Quiero ganar! ¡Cuidado! ¡Tapones! ¡La pista está rota! ¡Ay, qué mal! Parece que ahora nadie podrá llegar a la meta, excepto por mí. ¡Oh, cielos! ¡Debe haber alguna forma de poder cruzar! ¡Oh, ya sé! ¿Y si aceleramos súper rápido y cruzamos saltando? ¡Sí! ¡Es hora de usar la super velocidad! ¡Para usar la super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Y los ganadores son... ¡El Parque y Blaze! ¡Muy bien! ¡Equipos dinosaurios! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ya quiero llegar a la meta y ganar ese trofeo de dinosaurio y... ¡Rickle! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, ya sabes! Solo practico usar mi cola. ¿Usar tu cola? ¡Ah, sí! Los dinosaurios usan sus colas para protegerse de cosas peligrosas, como otros dinosaurios y cocodrilos y pantalones. ¿Pantalones? ¡Ni hablar! ¡Los dinosaurios no debían preocuparse por... ¿Pantalones? ¡Oh, no! ¡Eso suena como... ¡Blaze y Zeke! ¡Sí! ¡Oh, no es justo! ¡Yo quiero ganar el Dinotervi! ¡Quiero ganar el Dinotervi! ¡Yo quiero ganar! ¡Wow! ¡Aguarden, equipo dinosaurio! ¿Qué creen que sea ese sonido? ¡Oh! ¡Se sabe! ¡Es sonido del suelo quebrándose! ¡Oh! ¡No ser bueno! ¡Oh! ¡Tapones! ¡Aterrizamos en una especie de caverna subterránea! ¡Parece que su equipo cayó en un agujero de problemas! ¿Entienden? ¿Por qué es un agujero? ¡No! ¡Equipo no ganar carreras y equipo atrapado aquí abajo! ¡Oye, tranquilo, Zeke! ¡Hallaremos la forma de salir de aquí! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Cameodáctilo volando fuera de la caverna! ¡Empacaduras! ¡Debe haber muchos más cameodáctilos viviendo en estas cavernas! Y si logramos hallarlos, pueden sacarnos de aquí volando. ¡Oh! ¡Zeg sabe cómo hallar más! ¡Zeg usar coordenadas! ¡Sí! Visor, muestra las coordenadas para hallar un cameodáctilo. Las coordenadas son tres, cuatro. Comenzaremos con el número tres. ¡Contemos tres cavernas a lo largo! ¡Contemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! El segundo número es cuatro. Contaremos cuatro hacia arriba. ¡Contemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Usamos coordenadas para hallar al cameodáctilo! ¡Oh, cameodáctilo! ¿Podrías darme un aventón? ¡Qué divertido! ¡Gracias, cameodáctilo! ¡Vamos! ¡Ayúdenme a hallar un último cameodáctilo! Las coordenadas son cuatro, seis. Contemos cuatro a lo largo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Sí! Ahora seis hacia arriba. ¡Contemos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Oye, cameodáctilo! ¿Crees que puedas darnos un aventón? ¡Sí! Muchas gracias por su ayuda, cameodáctilos. ¡Adiós, amigos! ¡No puedo dejar que me besan ahora! ¡Necesito una última trampa! Algo como... ¡Como esto! Espero que Blaze y Zeck no sean malos, ¡dino perdedores! ¡La puerta dinosaurio se cierra! ¡Oh, oh! ¡Eso malo! La única forma de lograr cruzar antes que cierre es ir súper rápido. Hora de usar ¡Súper velocidad dinosaurio! Para darnos la Súper velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Y los ganadores del Dino Derby! ¡Sí! ¡Blaze y Zeck! ¡Sí! ¡Lo hicimos, Zeck! ¡Ganamos! ¡Blaze! ¡Ey, Jay! ¡Son mejor compañeros que Zeck tener! ¡Muy bien, Acrogata! ¿Estás lista? ¡Meow, meow, meow! ¡Entonces, aquí va! ¡Meow! ¡Wow! 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 ¡Cuidado con la salchicha fuera de control! ¡Wow! ¡Wow! ¡Empacaduras! Miren, Derrington se está alejando en ese globo de salchicha gigante. ¡Darrington! ¡Oh! ¡Meow! ¡Meow, meow, meow! ¡Oh! Acrogata está preocupada por Derrington. No te preocupes, Acrogata. Ella y yo vamos a ayudar. ¿Meow? ¡Sí! Te ayudaremos a rescatar a Derrington. Solo hay que darnos prisa tras ese globo. ¡Meow! ¡Meow! ¡Sí! ¡Vamos, Acrogata! ¡Es hora de rescatar a nuestro amigo! ¡Meow, meow, meow! ¡Sí! ¡Meow! 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 ¡Meow, meow! ¡Oh, oh! El globo de salchicha está cruzando el agua con Derrington. Para alcanzarlos, necesitamos algo que pueda llevarnos por el agua muy rápido. ¡Oigan! ¡Sé que hace falta! ¡Un buen hidroplano! Es muy ligero y tiene dos poderosos motores. Así que sobre el agua va muy rápido. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Ahora soy una lancha hidroplano. ¡Meow, meow, meow! ¡Meow, meow, meow! ¡Meow, meow, meow! ¡Meow, meow, meow! ¡Qué bien! ¡Meow, meow, meow! Tienes razón, Acrogata. Es Derrington. Mmm. Ese globo está volando muy alto. Hay que hallar un modo de llegar allí para poder salvarlo. ¡Meow, meow! Oigan, creo que Acrogata tiene una idea. ¡Meow, meow, meow! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Acrogata usa un paracaídas como una cometa para poder volar! ¡Sí! ¡Eso es parabelismo! ¡Meow, meow! ¡Acrogata! ¡Sí viniste! ¡Gracias al cielo! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Oh, cielos! Acrogata intentó salvar a Derrington, pero no va lo suficientemente alto. ¡Meow! Descuiden. Sé lo que hay que hacer para subir su paracaídas. Solo tenemos que ir un poco más rápido. Vamos a utilizar la aceleración. ¡Sí! Para que Blaze vaya más rápido, digan... ¡Aceleración! 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 No, aún no. ¡Aún necesita subir más! ¡Acrogata! 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 Para que pueda volar un poco más alto, tenemos que acelerar todavía más. Digan, ¡aceleración! ¡Aceleración! ¿Ya está volando tan alto como Derrington? ¡Sí! ¡Acrogata! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo salvó! ¡Oh, Acrogata! ¡Eres la gatita más valiente de todo el mundo! ¡Acrogata! ¡Ahora sujétense, chicos! ¡Hay un show que terminar! ¡Sí! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Wow! ¡Pero si darán tantos giros y saltos gigantes! ¡Deben ir súper rápido! ¡Qué bueno que tenemos el poder de acelerar e ir mucho más rápido! ¡Podemos usar la super velocidad! ¡Wow! ¡Vamos, amigos! ¡Hagámoslo juntos! ¡Sí! ¡Para darnos la super velocidad, digan, vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Blaze! ¡Vamos! ¡Veamos cómo se encuentra la unicornio en este momento! Por favor, valientes caballeros, debo salir de esta burbuja y regresar a casa con mis amigas. Tranquila, Violeta. Blaze y yo vamos en camino. ¡Caballeros, al rescate! ¡Blaze, cuidado! ¡Cae hielo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, vaya! Pero si vamos por Violeta, hay que pasar estas montañas lanzahielo. ¡Oye, ya sé! ¿Qué tal si construimos algo que nos permita volar por las montañas y derretir el hielo? ¡Sí! ¡Podemos hacer un dragón lanzafuego! ¡Soy todo un dragón lanzafuego! ¡Fuego Monster Machine! ¡Sí! ¡Fuego de dragón! ¡Eso es, dragón blaze! ¡Gracias, AJ! Pero seguramente hay más hielo de donde vino ese. Si ven algo más de hielo, digan hielo. ¡Hielo! ¡Vamos a calentar esto! ¡Juego de dragón! ¡Sí! ¡Ya llegamos al malvado pantano burbujeante! ¡Ayuda! 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 Y esa parece Violeta. Al parecer está del otro lado del pantano. ¡Flaze, cuidado! ¡Grandes burbujas malvadas! Debemos tener cuidado o también quedaremos atrapados en una burbuja malvada como esas. ¡Oigan, tengo una idea! Ya que somos caballeros, podemos pinchar las burbujas. Tienes razón, Sir AJ. ¡Podemos usar las espadas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien! ¡Así se hace, Sir AJ! ¡Sir Blaze! ¡Sir AJ! ¡Auxilio! ¡Miren! ¡Es Violeta! ¡Pero el viento se está llevando su burbuja! ¡Vamos! ¡Súbete, AJ! ¡Es hora de usar la super velocidad! ¡Para darme la super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Caballeros, al rescate! ¡Vamos, Blaze! ¡Soy libre! ¡Gracias, Sir Blaze y Sir AJ! ¡No tienes nada que agradecer, Violeta! ¡Y no somos los únicos que nos alegramos de que estés a salvo! ¡Mira! ¡Son las otras unicornios! ¡Violeta, estás a salvo! ¡Sí! ¡Vamos, Violeta! ¡Ahora que estamos todas juntas, volvamos a casa! ¡Es una gran idea! ¡Y conozco la vía perfecta para ir allá! ¡Guau! ¡Las siete unicornios usan su magia para crear una pista arco iris! ¡Vamos, chicos! ¡Síganme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caballeros, al arco iris! ¡Caballeros! ¡Sí! ¡Son poderosos y aventuras vengan! ¡Caballeros! 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 ¡Sí! ¡Vamos, equipo! ¡Por aquí podemos llegar al torneo! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se supone que bajaremos por toda la colina nevada? ¡Ya sé! ¡Construyamos unos trineos para bajar por la colina! ¡Sí! ¡Sólo tenemos que hacer trineos que sean a nuestra medida! ¡Trineos con un largo... ¡de cuatro metros! ¡Oye, Zeke! ¿Por casualidad tienes alguna pieza de cuatro metros? ¡Se cree que sí! ¡Genial! ¡Adelante! ¡Vamos a medir! ¿Cuál pieza tiene un largo de cuatro metros? ¡La azul! ¡Sí! Llega al número cuatro en la regla ¡Vamos, equipo! ¡A construir unos trineos! ¡Genial! ¡Hora de deslizarnos! ¡Sí! ¡Excelente descenso, equipo! ¡El torneo de construcción! ¡Ya casi llegamos! ¡Pero no hay manera de conducir hasta allá! Entonces, ahora solo nos queda construir unas alas y volar hacia el torneo ¡Sí! Necesitamos unas alas que tengan ocho metros de ancho Observen con atención ¿Cuál pieza tendrá ocho metros de ancho? ¡La naranja! ¡Sí! ¡Vamos, equipo! ¡A volar! ¡Y como el que te vuelan! Torneo de construcción ¡Aquí vamos! Bueno, señores Aún no hay señales de Blaze o su equipo de construcción Supongo que nunca sabremos si... ¡Un momento! ¡No puede ser! ¡Están volando de vuelta al torneo! ¡Eso sí que es una entrada! Ahora solo tienen que construir una torre antes de que termine el torneo Dentro de... ¡30 segundos! ¿Solo 30 segundos? ¡Eso es muy poco! No se preocupen, chicos Tengo una idea para poder construir la torre súper rápido Vamos a usar la super velocidad ¡Sí! ¡Hagámoslo! Para darnos la super velocidad Digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos! ¡No! ¡Io! ¡Es todo! Ahora veamos qué equipo construyó la torre más alta ¡Oh! ¡Esa es alta! ¡Y esa es mucho más alta! ¡Mmm! Esta es... ¡Muy peculiar! ¡Y es la torre más alta hasta ahora! ¡Je, je! ¡Lo sabía, Pickle! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡La nuestra es la más alta! ¡Excepto por esa! ¡Tenemos un ganador, amigos! ¡Los campeones del torneo son Blaze y su equipo de construcción! ¡Felicidades, equipo! ¡Sabía que lo íbamos a lograr! Para celebrarlo, ¿por qué no construimos una última cosa? ¡Sí! Oigan, amigos, ¿qué tal si todos trabajamos en una pista de carreras? ¡Bien! ¡Buen trabajo, Chassi! ¡Parece que ese juego realmente ensució un poco a Chassi! ¡Está bien! ¡Ella adora bañarse! ¿Cierto, Chassi? ¡Guau! ¡Tenías razón, Gaby! ¡Sí que le gusta bañarse! ¡Chassi! ¡Oh, oh! ¡La botella de burbujas se cayó! ¡No! ¡Ahora la bañera tiene burbujas gigantes! ¡Chassi! ¿A dónde fuiste? ¡Chapones! ¡Miren! ¡Está flotando en una de esas burbujas de jabón! ¡Chassi! ¡Aguau! ¡Mi pobre cachorra! ¡Tengo que salvarla! ¡Espera, Chassi! ¡Ya vamos! ¡Chassi! ¡Chassi! Quisiera saber a dónde fue esa burbuja con mi cachorra. No te preocupes, Gaby. Ya encontraremos a Chassi. Cambiando a modo visor. ¿Ustedes ven a Chassi junto a las flores? ¿No? Busquemos en otro lugar. ¿Ven a Chassi junto a la gran cascada? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Empacaduras! ¡La burbuja de Chassi estalló! ¡Ahora está atrapada en medio de la cascada! ¡Rápido, Blaze! ¡Debo llegar a la cascada para salvar a mi cachorra! ¡Chassi! ¡Descuida, Chassi! ¡Te rescataremos! ¡Lo prometo! ¡Chassi! ¡Te rescataremos! ¡Descuida, Chassi! ¡Te rescataremos! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! Oigan, ya veo cómo podemos ayudar a Chassi. ¡Miren! Podemos usar una de estas cuerdas elásticas para saltar y rebotar hacia arriba. ¡Sí! ¡Miren esto! Estas cuerdas son muy elásticas, así que puedes estirarlas mucho. Y luego recuperan su forma. Para llegar a Chassi, hace falta una cuerda que pueda estirarse muy lejos. ¡Que llegue hasta nueve metros! Vamos a probar con la roja. ¿La cuerda roja llega hasta el número nueve? ¡Ah, ah! Solo llega hasta el número siete. Así que tampoco es suficiente. ¡Chassi! ¡Oh, oh! ¡Chassi no puede quedarse allí mucho más tiempo! ¡La roca se rompe! ¡Resiste, Chassi! Vamos, veamos si esta cuerda verde nos puede llevar hasta Chassi. ¿Esta cuerda verde se estira hasta el número nueve? ¡Sí! ¡Ya vamos, Chassi! ¡El as! ¡Felicidades! ¡Aquí estamos, Chassi! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Oh! ¡También te quiero, Chassi! ¡Eres la mejor cachorra de todas! ¡Oye, Gaby! Ahora que Chassi volvió, ¿qué tal si vamos todos a jugar? Creo que a Chassi le gusta la idea. ¡Sí! ¡Vamos, Chassi! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, Chassi! ¡Vamos, Chassi! ¡Demos vueltas todos juntos a jugar! ¡Correr! ¡En el parque con amigos te divertirás! ¡Vamos, Chassi! ¡Vamos, Chassi! ¡Vamos, Chassi! ¡Vamos, Chassi! ¡Vamos, Chassi! ¡Vamos, Chassi! ¡Aquí está cubriéndolos y luz por completo! ¡Oh, rayos! ¡Para darles las pizzas a los pingüinos, tendremos que buscar una manera de cruzar esta nieve! ¡Oye, creo que tengo una idea! ¿Y qué tal si construimos algo que nos ayude a excavar un túnel por la nieve? ¡Hagamos un... ¡Ahollador! ¡Sí! Los aholladores son máquinas simples llamadas tornillos. Cuando el tornillo gira, quita cosas del camino haciendo un túnel. ¡Oh, sí! ¡Soy una aholladora... ¡Monster Machine! ¡Funciona, Blaze! ¡Estás excavando el túnel en la nieve! ¡Azapar! ¡Escucha! ¡Ese parece el sonido de los pingüinos! ¡Sí! ¡Sólo debemos descubrir hacia dónde excavar para hallarlos! ¡Ayúdanos a buscar! Para llegar al primer iglú, podemos ir hacia arriba o hacia abajo. ¿A dónde deberíamos ir? ¿Arriba o hacia abajo? ¡Abajo! ¡Sí! 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 ¡Lo logramos! ¡Chac, chac! ¡Ja, ja! Aquí tienen, pingüinos. Una pizza con extra de... ¡Cubos de hielo! ¡Ja, ja! Para llegar al último iglú, podemos ir hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. ¿A dónde deberíamos ir? ¡Arriba! ¡Sí! ¡Aquí tienen, pingüinos! ¡Una fresca y deliciosa pizza de paletas! ¡Aquí, pingüinos! ¡Aquí, pingüinos! ¡Tenemos una carrera que ganar! ¡Aquí estamos, chicos! ¡La recta final! ¡Al final del camino, la meta! ¡Donde el elefante espera por su pizza! ¡Y el mundo espera para saber quién será nuestro ganador! ¡Y precisamente, se acerca Crusher! ¡Así es! Y apenas logra entregar esta pizza, la victoria será mía. ¡Mía, mía, mía! ¡Vaya, Crusher! ¡Parece que nada podrá detenerte ahora! ¡Ni la pista, ni el clima, ni siquiera ese hoyo en el suelo! ¿Hoyo en el suelo? ¡Oh, no! ¡No es posible! ¡Es Blaze! ¡Hola, Crusher! ¿Necesitas ayuda? ¡Ni hablar! Bueno, tal vez solo un poquito. ¡Perfecto, Crusher! ¿Estás listo para terminar la carrera? ¡Sí! ¡Quién sea el primero en entregar la última pizza en la meta, gana! ¡Ja! Yo creo que todos sabemos quién va a ganar. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ey, Jay! ¡Dame velocidad! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Nadie va a poder entregar su pizza antes que yo! ¡Ja, ja! ¡Ni siquiera! ¿Bless? ¡Bless! ¡El ganador de la gran carrera de pizzas es Blaze! ¡Aquí tienes, Elefante! ¡Una pizza familiar con extra de maní! ¡Rescatamos mi pastel y no es pan comido! ¡Nada nos detendrá! ¡Excepto esos cocodrilos! ¡Ja, ja, ja! ¡Muerte, muerte! ¡Cocodrilos! ¡Cuidado! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Empacaduras! Nunca antes había visto cocodrilos como estos. ¡Son tan brillantes y dorados! ¡Es porque no son cocodrilos normales! ¡Son oro-drilos! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Cuidado! ¡Muerte, muerte! ¡Chau, wey! ¡La única forma de deshacernos de los oro-drilos es darles oro! ¡Pero dónde encontraremos oro justo ahora! ¡Oigan, ya sé! ¡Quizá encontremos oro justo aquí, en el río! ¡Sí! ¡Sólo necesitamos una dragadora! Una dragadora desentierra cosas del fondo del agua para ayudarnos a encontrar piezas de oro. ¡Oh, sí! ¡Soy una dragadora! ¡Monstar Machine! ¡Sí! ¡Oro! ¡Dense prisa! ¡Un oro-drilo se nos acerca! ¡Muerde, muerte, muerte, oro! Pronto, es mejor que busquemos algo de oro para darle. ¡Activando dragadoras! ¡Bien, miren con cuidado! Cuando vean algo de oro, digan oro. ¡Oro! ¡Hallamos algo! ¡Oye, oro-drilo! ¡Mira lo que encontramos! ¡Muerde, muerde, muerde! ¿Oro? ¡Sí! ¡Se va nadando! ¡Muerde, muerde! ¡Buenas noticias, socios! ¡Estamos casi al otro lado del río! ¡Muerde, muerde, muerde! ¡Muerde, muerde! Para poder llegar, debemos encontrar algo de oro para darle al último cocodrilo. Cuando vean algo de oro, digan oro. ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro, oro! ¡Llega! ¡Oro, oro, oro! ¡Adiós, oro-drilo! ¡Lo hicimos! ¡Miren, por allá! ¡Hay pozos de petróleo muy resbaladizo por todas las vías del tren! ¡Tapones, saltarines! ¡Un tren rodando en vías resbaladizas será muy difícil de detener! ¡Sí! Lo pesado es difícil de detener cuando se mueve. ¡Tiene mucha inercia! ¡Podemos hacerlo, Starla! ¡Sólo tenemos que tirar del tren con toda nuestra fuerza! ¡Creo que tienes razón, Blaze! ¡Yep, yep, yep! ¡Para parar el tren y salvar mi pastel, hay que tirar más fuerte! ¡Ayúdennos a tirar con una fuerza de siete! ¡Cuenten hasta siete con nosotros! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡El tren desacelera, pero no se detiene! ¡Ahora tenemos que tirar con la máxima fuerza! ¡Una fuerza de veinte! ¡Cuenta con nosotros empezando en el quince! ¡Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte! ¡Lo hicimos! ¡Mi pastel está a salvo! ¡Excelente trabajo, Starla! ¡Gracias, socios! ¡Pero no lo habría logrado sin ustedes! ¡De nada, Starla! ¡Bien, vamos! ¡Llevemos el pastel al lugar donde pertenece! ¡Tu fiesta de cumpleaños! ¡Sí! ¡Allí está el faro! ¡Justo adelante! ¡Activando bomba de agua! ¡FUNCIONA! ¡FUNCIONA! ¡Nuestra bomba está moviendo el agua del océano a nuestro cañón de agua! ¡Ayúdenos a apuntar el cañón de agua y rociar todo el incendio! Para darle al fuego, debemos apuntar hacia la izquierda... ...o hacia la derecha... ¡A la izquierda! ¡Sí! ¡FUNCIONÓ! ¡Vamos, Blaze! ¡Sólo debemos apagar un par de llamas más! ¡Activando bomba de agua! Para apagar el último incendio, debemos apuntar arriba o abajo. ¡Arriba! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Lo lograste, Blaze! ¡Crusher! ¡Ven rápido! ¿Qué es esta vez, Pickle? ¡Es sólo el incendio falso más grande! ¡Y sólo hay un bombero falso que finge apagar un incendio así de grande! ¡El bombero Crusher! ¡Bueno, es verdad! ¡Soy muy bueno! ¡Muy bien, Pickle! ¡Lo haré! ¡Horra! ¡Te daré una manguera! ¡Sólo recuerda, Pickle! ¡Esta vez quiero una manguera que lance agua! ¡Ah! ¡Lo siento, Crusher! ¡Ah! ¡No escuché lo que dijiste! ¿Dijiste algo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mi manguera! ¡Ahora a un lado, Pickle! ¡Estoy a punto de rociar este fuego con agua y ser un héroe! ¡Seguro que lo serás! ¡Sólo que no es una manguera de agua! ¿No es una manguera de agua? ¡Nope! ¡Es una manguera de calzoncillos! ¿Una manguera de calzoncillos? ¡No! ¡Quítame! ¡Quítamelo! ¡Hola, amigos! AJ y yo estamos aquí para salvar la jungla de esos volcanes. Sí, pero para refrescar esa lava, vamos a necesitar del mejor vehículo contra incendios. ¡Una superavioneta! Una superavioneta es un aeroplano con un gran tanque que recoge agua. Luego, vuela a donde está la emergencia y arroja el agua. ¡Sí! ¡Soy una superavioneta bombero! ¡Monstar Machine! ¡Monstar Machine! ¡Recogiendo agua! Ahora es el momento de que vayamos hacia ese volcán en erupción para de esa forma arrojar toda el agua y calmar esa lava. Observen con cuidado. Cuando vean lava, digan lava. ¡Lava! ¡Lava! ¡Funcionó! ¡El agua refrescó la lava! ¡Ayúdenos a encontrar el último volcán en erupción! Cuando vean lava, digan lava. ¡Lava! 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 Grande es y fuerte está Lo que sea remolcará Con su carga a cuestas va Vamos a acelerar Llantas dobles rodarán Y el motor a dicen las movilidad La bocina con el cordón ¡A moverse! ¡Qué bien! Es un gran diez cuadrón ¡Gran diez cuadrón! ¡Trailer, grande! ¡Trailer, grande! Lleva la carga mayor ¡Trailer, grande! ¡Trailer, grande! Cruza el camino mejor ¡Trailer, grande! Ya casi llegas, Flippy El océano está justo detrás de aquellas montañas ¡Wow! Espera, Blaze No creo que las montañas deban sonar así ¡Tapones! ¡Miren al frente! ¡Eso no es una montaña! ¡Es un volcán! ¡Oh, cielos! ¿Cómo pasaremos esa lava caliente? ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Oigan, creo que a Flippy se le ocurrió una idea ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Sí! Flippy acaba de enfriar toda esa lava usando agua ¡Miren esto! Cuando el agua toca lava caliente El calor se mueve de la lava al agua La lava se enfría y se transforma en roca sólida Y el agua se calienta Haciendo que sus partículas se muevan rápido y se esparzan Cambiándola a... ¡Vapor! ¡Cuidado! El volcán acaba de expulsar dos bolas de lava ¡Y ahí viene una más! ¿Cuántas bolas de lava hay en total? ¡Tres! ¡Sí! Oye, Flippy ¿Puedes chapotear lo suficiente como para enfriar tres bolas de lava? Uno Dos Tres ¡Lo hiciste! ¡Sí! Ya casi logramos atravesar el volcán Pero esta vez expulsó la mayor cantidad de lava Cinco bolas de lava Y una más ¿Cuántas de ellas hay en total? ¡Seis! ¡Sí! ¡Adelante, Flippy! ¡Necesitamos la mejor de tus volteretas! Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Seis! ¡Lo hizo! Las volteretas de Flippy enfriaron toda la lava ¡Y miren! ¡Ahí está la familia de Flippy! ¡Ay! ¡Sí que te extrañan mucho! ¡Aguarda, Flippy! ¡Te llevaremos a casa súper rápido! ¡Es hora de que el gran trailer vaya a súper velocidad! Para darme la súper velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Lo hicimos, Blaze! ¡Logramos traer a Flippy a su casa con su familia! ¡Y mira cuán felices son por estar juntos de nuevo! ¿Qué nos dijo, Blaze? Bueno, creo que Flippy y su familia van a nadar un poco y quieren que vayamos junto a ellos. ¡Por supuesto que sí, Flippy! ¡Gran Trailer a rodar!